Paz y gozo, queridos hermanos, de este curso de escritudad de la Santa Misa, Surzum Corda, levantemos el corazón al Cianior. La comunidad Mateo 25, la comunidad misionera Mateo 25, le da esta cálida bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a quedar a cargo de nuestra hermana Rosa Banto, que es la Coordinadora General de la Comunidad. Para iniciar este curso hermoso, donde realmente nosotros, poco a poco, que vamos conociendo esta liturgia de la Santa Misa, esta escritura maravillosa, vamos teniendo este encuentro maravilloso con nuestro Señor, con Jesús y Eucaristía. Adelante, hermana Rosita. Buenas noches, hermanos. Gracias por la presentación tan espectacular que no me la esperaba. Todo es para trabajar por el Señor. Bueno, empezamos, hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar con la invocación a nuestro Espíritu Santo y nuestra oración a las proponentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a hacerle nuestra invocación a nuestro ponente. Señor Dios nuestro, en un gesto de amor, nos unimos todos nosotros, la comunidad misionera eucarística de Mateo veinticinco y oramos. Espíritu Santo, inspira e ilumina a nuestro hermano Américo Carguancho Ruiz y a todos nosotros para poder entender y comprender lo que se nos quiere enseñar. Que no sea Él el que habla, Señor, sino Tú, el que habla a través de Él. Espíritu Santo, instruyenos e ilumínanos para poder entender lo que nos te enseñaron, para así poder trabajar mejor y ser buenos discípulos a tu servicio. Amén. Profesor Américo, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Estamos continuando en este curso de espiritualidad liturgia de la Santa Misa. Entonces, siempre partiendo de lo básico para ir recordando y seguir actualizando las cosas. Los conocedores siempre nos dicen, ¿no? Cuando hay que hacer un hueco en el cemento, de gota en gota, de gota en gota va profundizándose. Hay cosas que vamos un poco remarcando sobre lo que hemos estado realizando, como por ejemplo el aspecto de la liturgia, que empezó como un término pagano y que la iglesia lo ha ido adoptando. Y ahora es parte importante, porque la liturgia dentro de la iglesia tiene un enorme significado. Es esta relación entre lo divino y lo humano. Esta dimensión entre lo que el hombre hace a Dios, culto, adoración, veneración, oración, etc. Y el Dios que responde a través de sanación, protección, cambio de vida, etc. Entonces, esa dimensión de la liturgia es la que nosotros ahora estamos contemplando en dos áreas. Tanto en la espiritualidad como en el ritualismo propiamente. Entonces, hablar de ritualismo, ¿qué significa? O hablar de ritual, ¿qué significa? Porque hay que entender bien, no nos vayamos por el otro lado. Hablar de ritual, estamos hablando de todas aquellas fórmulas, todas aquellas acciones que nosotros tenemos en común en las celebraciones cristianas. Por ejemplo, usted esté aquí, en Japón, en África, en China, donde hay un templo católico, hay todo un conjunto de normas, acciones, palabras, los idiomas pueden cambiar, fórmulas, ritos que conservan semejanza en todo el mundo. Es decir, el rito cristiano es universal y, por lo tanto, ese rito tiene que ser normado, respetado, enseñado y cuidado también. Y de eso se encarga el magisterio de la iglesia. Hemos dicho que el magisterio son la sucesión de Pedro y los apóstoles, que hoy está en el colegio apostólico. Visiblemente en la figura del Papa y los obispos. Ellos son los encargados de no solamente enseñarnos la doctrina, sino cuidar de ella, pelar de ella, interpretar, interpretar la palabra de Dios, interpretar para enseñarla. Y de allí nosotros poder adorar y cumplir con los rituales propios de nuestra iglesia, conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, nuestro ritual de la Eucaristía no solamente es ritual en cuanto a acciones, es ritual en cuanto a sentimientos, emociones, posturas corporales, intenciones. Y a todo ese ámbito le llamamos la espiritualidad, a esa gama de acciones, palabras, emociones y todo tipo de acciones que en este curso estamos llevando y que, por supuesto, estamos compartiendo. Esto es importante, queridos alumnos, queridos hermanos, que tengamos en cuenta la espiritualidad, pongámoslo en palabras sencillas, la espiritualidad en la parte visible de lo que creemos, en la parte visible de nuestra fe. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Yo creo en el Señor de los milagros, en Cristo milagroso, pero la espiritualidad de la devoción al Señor de los milagros pasa por, de repente, mis rezos al Señor de los milagros. Me pongo un cierto uniforme para identificarme con esta devoción, una imagen de acuerdo a esta devoción, un conjunto de cantos, oraciones de acuerdo a esta devoción, un conjunto de acciones en mi vida que responden a esta devoción. Si soy de otro Señor de los milagros, pues soy un ardiente creyente de que Dios puede hacer milagros y comparto aquellos pasajes bíblicos donde Dios de repente sana, cura, salva, hace milagros en su vida. ¿Para qué? Para que otros, atención acá, porque la espiritualidad tiene un fin, con el objetivo de que otros abracen esta espiritualidad y se unan a este seguimiento de Cristo. Entonces, cuando ya estoy envuelto en esta espiritualidad, ahora me queda también nosotros celebrar estos ritos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la liturgia. Entonces, liturgia y espiritualidad están conectados. Acá quiero decir algo que quizá no lo he dicho, pero es importante aclararlo y cae por su propio peso. Yo puedo estar haciendo ritualismos muchos años y por lo tanto mis rituales son buenos, conservados y todo, pero mi espiritualidad está vacía. O puede ser que esté haciendo yo inconscientemente espiritualidad de aquello que creo, pero que lo que me faltan son las formas. Entonces, esto es importante también tener claro en nuestra iglesia, porque si no, tendríamos un problema allí. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Yo voy a la misa, escucho el evangelio, comulgo, pero después en mi vida diaria no hay amor a Dios, no rezo, no hay amor al prójimo, no ayudo. Entonces, esa eucaristía ha quedado a mitad de camino. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora vamos a ver, ¿me permite compartir hermano Omar de repente la pantalla, por favor? Hermano Américo, un segundito, por favor. Lo que pasa es que si me están escuchando, la hermana Curia y Sina Abisilva no han activado su micrófono, no nos van a escuchar. No sé si a uno de los hermanos que les conoce le puede llamar por teléfono para decirle que sus micrófonos están inactivos. O sea, no van a poder escuchar el audio del profesor Américo. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Lo demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, pero ellos no. Ellos han ingresado, pero no han activado su micrófono. O sea, no nos van a escuchar. Correcto. ¿Me permite compartir el hermano Omar el PPT de ahora, por favor? Mi hermano, ¿me permite eso? Sí, yo les pido que tomen atención, porque voy a fundamentar. ¿Me permite compartir? Todavía no me permite compartir. Ahora sí, voy a basarme mucho a este documento que me permita dar teoría, sustento sobre lo que la iglesia nos enseña, nos pide con respecto a lo que nosotros celebramos y a lo que nosotros vivimos. ¿Pueden ver en la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Todavía no, hermano Américo. A ver, vamos a ver. Todavía no. Vamos a ver. Por aquí, voy a intentar con el otro lado, a ver. Por ahí me avisan si se puede compartir o no. Ahora sí, hermano. Ya estamos. Ok, habían dos. Muy bien, vamos a entrar a ver un poco hasta este punto, ojalá lleguemos a este punto. Ustedes ven justamente en la acción del sacerdote una postura corporal, un conjunto de elementos visibles, objetos visibles, unos colores, una actitud corporal. A esto le llamamos la espiritualidad, ¿no? Él es un hombre común y corriente, pero cuando este hombre común y corriente tiene esta vestimenta, ya está ejerciendo un ministerio, un encargo. Y por lo tanto, su postura, sus palabras, sus acciones van a comunicar, van a transmitir. Y esto es importante que no perdamos de vista. Vamos a ver lo que hemos estado viendo todas estas semanas para tomar en cuenta algo muy importante. Y para ello, me voy a basar en el ordinario de la misa. ¿Qué cosa es el ordinario de la misa? Son las partes de la misa comunes y corrientes que nosotros vivimos en cada Eucaristía. Y lo voy a sacar de este libro que me estoy refiriendo, que es la Organización General del Misal Romano. ¿Qué nos dice? Muy bien, ahí tenemos nosotros, en este documento, cada una de las partes de la misa. Y tenemos las dos primeras partes. La liturgia está en esta primera parte, con estos dos elementos, los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. Si usted tiene el documento, puede revisar los ritos iniciales desde el numeral 46 al 54, y la liturgia de la palabra desde el numeral 55 al 71. ¿Por qué es importante esto? Porque usted va a tener fundamento de lo que está hablando conforme a lo que la iglesia enseña. Y acá ustedes ven, en el tratado de los ritos iniciales, están los seis elementos que contienen los ritos iniciales. Hay más, pero estos son los elementos fundamentales, ¿ok? Que la iglesia reconoce dentro de la celebración. La entrada, es decir, la entrada del ministro que preside, recuerden que no se llama celebrante solamente, el saludo al altar y el saludo al pueblo congregado, segundo elemento. Tercer elemento, el acto penitencial. Estamos hablando de retos iniciales. El cuarto elemento, el Señor ten piedad. El quinto elemento, el himno de la gloria a Dios en el cielo. Y el sexto elemento, la oración colecta. Son los componentes de los ritos iniciales, que tienen como fundamento, como hemos dicho, prepararnos para acoger la palabra de Dios y acoger la sagrada Eucaristía con fe y devoción. Un segundo momento, tenemos la liturgia de la palabra, que en el documento está desde el numeral 55 al numeral 71. Aquí tienen ustedes, parte de la liturgia de la palabra es el silencio, las lecturas bíblicas, el salmo responsorial, que continúa la lectura, la aclamación antes de la lectura del evangelio, o aleluya, que le llamamos, no siempre es aleluya, lo vamos a ver ahora, la homilía, la profesión de fe y la oración universal. Entonces, vamos a ver lo que el documento nos refiere en cuanto a los ritos iniciales. Recuerden, ¿en qué momento empieza la misa? Porque uno puede decir, a ver, vamos a ver. Omar, ¿en qué momento empieza la misa? Con la profesión, hermano Américo. Ah, Rosa, ¿en qué momento empieza la misa? Con el canto. Con el canto. Al momento de que ingresa el celebrante, el padre. Al momento que ingresa el sacerdote, sacerdote. Muy bien. Y entonces, los músicos, el coro, mejor dicho, el coro es el que empieza con el canto, ¿no? Y el sacerdote ingresa, a continuación viene pues la cruz mayor y los hijos. Con el rito de entrada. Ahora, tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta esto. No en todas las misas hay coro. Entonces, no podríamos decir que cuando canta el coro empieza la misa. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Cierto, profesor. ¿Correcto? Ok. Uno. Uno. No en todas las misas hay munición. Hermanos, bienvenidos a esta celebración. Por lo tanto, no podría empezar con la munición de entrada a la misa. ¿Sí? Pero en toda misa siempre va a haber el ingreso. En este caso, el ingreso al sacerdote y o sacerdotes, dependiendo la celebración. Que puede estar solo o acompañado, dependiendo a veces de la ceremonia. Y ahí empiezan justamente los ritos iniciales. Ahí tenemos el numeral número 46. Lean acá bien. Cuando vean así, OGMR, Organización General del Misal Romano. O Ordenación General del Misal Romano. También lo pueden encontrar así. Dice que los ritos que preceden a la liturgia de la palabra son seis. La entrada, el saludo, el acto penitencial, Señor, ten piedad, el gloria y la oración colecta. Seis momentos que vamos a vivir antes de escuchar la palabra de Dios. Y acá me parece muy importante lo que dice el documento, amados hermanos. Que me parece fundamental lo tengan en cuenta. Que inclusive lo tenga subrayado. La finalidad de los ritos iniciales es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan dos cosas. Primero, la comunión, que haya común unión. Y segundo, que se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía. Esto es fundamental. Si yo, cuando hago estos ritos iniciales, no busco esos objetivos, por gusto. Entonces, dos objetivos básicos. Formar unidad de este pueblo congregado y disposición para escuchar la palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía. Se acabó. Entonces, esto va a ser primordial. Luego, vamos a ver uno por uno a ver si vamos a encontrar acá la entrada. La entrada. Uno de los integrantes de acá del aula, entre las tareas, escribió justamente paso a paso los momentos de la misa. Entonces, voy a tomar algunas cosas como punto de partida y voy a ir ahondando, subrayando, ampliando algunas cosas. Entonces, la entrada, el pueblo se pone de pie, signo de respeto, signo de acogida. El pueblo está de pie. De pie es respeto, acogida, oración. El pueblo está allí. Se acerca el sacerdote que va a presidir la Eucaristía hasta el altar y lo besa. En la mesa del altar hay unas reliquias, es decir, un pequeño vestigio de un santo, un mártir, que tiene todo altar. Ahí, usted cuando alza la tela, va a verlo ahí que hay un redondito chiquito, tamaño de un anillo, un poquito más, donde está una reliquia. Ese altar ha sido consagrado, únicamente para la celebración de los misterios divinos. Entonces, esto es importante. Vamos a ver y vamos a ver. ¿Qué dice el documento? El documento dice así, en el numeral 47. Estando el pueblo reunido, punto uno, ya sabemos, el sacerdote avanza con el diácono. El diácono, lo hemos dicho, es un religioso que todavía no es sacerdote, pero que está a punto ya de serlo. Está en los años finales. Entra el sacerdote con el diácono, que es el ministro del evangelio, y si hay otros ministros, también entran con él. Entonces, pueden haber ministros consagrados, es decir, otros sacerdotes, que en este caso llamaríamos los concelebrantes. Pero también puede haber ministros extraordinarios, como por ejemplo, los ministros de la palabra o lectores. Y los ministros de la comunión, que son laicos como tú y yo, encargados de leer la palabra, encargados de administrar la eucaristía, ayudando al sacerdote. Noten lo que estoy diciendo, ministros de la comunión. Hace un tiempo le estaban llamando al ministro de la eucaristía. El sacerdote es el ministro de la eucaristía. El laico que da la eucaristía es ministro extraordinario de la comunidad. Entonces, ahí tenemos. Y si hay canto, se canta. Pero anoten lo que dice el documento. La finalidad del canto es abrir la celebración. Punto uno. El canto abre la celebración. Si no hay coro, ¿podemos cantar nosotros los que estamos de pie? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿cuál es la finalidad? Abrir la celebración. Juntos con el cuerpo. Que alegría. Cuando me dije. Canto. Dos. Promover la unión de los que estamos congregados. Entonces, cuando yo digo juntos como hermanos, me estoy uniendo pues con los demás que han venido a la celebración. Cuando digo vienen con Ale, me estoy uniendo a todos. Estamos haciendo un solo cuerpo. Y tres. La finalidad tercera del canto es introducirnos en el misterio del tiempo litúrgico o la festividad que vamos a celebrar. Estamos en cuaresma, estamos en Adviento, estamos en Pascua, el canto nos tiene que ir introduciendo a ese ambiente. Eso es importantísimo. Esto para entrar un poco. Abajo dice en el numeral 48. Si no hay canto de entrada, los fieles o alguno de ellos o un lector leen la antífona propuesta de la misa. O si no, el mismo sacerdote lo hace. Ustedes han visto que cuando no hay canto, el sacerdote llega y no dice en el nombre del Padre del Hijo. Dice ahí. Mi alma está sedienta de ti porque te busca, Señor. Eso es un antífona de entrada. Y después recién dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa antífona de entrada. Al no haber canto de entrada. Es la que abre de alguna manera la celebración propiamente en cuanto a la participación de quien preside la Eucaristía. Ok. Luego, ya lo hemos dicho, la finalidad del canto. El saludo al altar. El sacerdote se está encaminando hacia el altar. En el numeral 49 del documento nos enseña lo siguiente. Cuando llegan al presbiterio, ya hemos explicado qué es el presbiterio, para los que no recuerdan, es todo el espacio arriba, delante, donde está el altar, donde está el ambón, en que se lee la palabra de Dios, y donde está la sede. Es decir, el sillón o la silla donde se sienta el que preside la Eucaristía. Ahí, en el presbiterio, están por lo menos estos tres elementos. El ambón, donde se lee la palabra de Dios y se celebra la liturgia de la palabra. El altar, donde será el sacrificio de Cristo, o se celebra la liturgia eucarística. La sede, donde se siente el ministro, quien preside la celebración como signo de Cristo presente en nosotros. Y en algunos templos, por eso digo que en algunos, no en todos, está el sagrario. Está el sagrario. En otros templos no está, en el presbiterio está en otro lado. Así que, ojo con eso. Y el altar es parte del presbiterio. Entonces, cuando el sacerdote llega al presbiterio, se van y saludan al altar con una inclinación profunda. La inclinación profunda significa sumo respeto y adoración. Sin embargo, como signo de veneración, el sacerdote y el diácono besan el altar. Entonces, dos acciones que tiene el sacerdote al llegar. La inclinación profunda y el beso al altar. Y, en algunos momentos, el sacerdote va a inciensar la cruz y el altar. Hay tres significados del incienso. Ojalá, si no está adelante, lo voy a decir. O lo voy a decir, no voy a decir que me olvide más adelante de una vez para lo que están tomando. Primer significado del incienso. La primera es la dignidad de Cristo. El altar es signo de Cristo. Y, por lo tanto, al incensar el altar, estamos expresando la dignidad. Lo altísimo, lo grande y lo sagrado que es este lugar, lo incienso. El segundo significado son nuestras oraciones. que suben como el incienso al altar de Dios. Es el Salmo 121, versículo 2, si no me equivoco, lo vamos a ver. Esto es, por un lado, el tercer elemento, el tercer elemento. El humo que produce el incienso y produce justamente al moverse de arriba hacia abajo, pero ese humo es signo de el descubrir el misterio de Dios. No lo vemos claro. Ese es el signo, ¿no? Si cuando el humo está ahí en el incienso, ¿no? Uy, se tapó, no lo veo al Padre, no veo al altar. Es signo de lo que todavía no podemos ver en totalidad y en plenitud, pero que veremos un día. Como dice la primera carta de los Corintios, capítulo 13, al final del apóstol San Pablo, ahora veo las cosas como niño, pero más adelante, cuando estemos con el Señor, la veremos tal cual es. Lo veremos tal cual es. Entonces, importante este significado también del incienso. Y el último, me acabo de acordar, el último significado del incienso es el olor agradable. El olor agradable de nuestras oraciones, como dice Pablo, que nuestras oraciones suban como olor agradable a tu presencia, Señor. Entonces, ese olor agradable que sube es signo de nuestra oración, nuestra veneración, nuestro culto sagrado a Dios, que suba como olor agradable a Dios. Y lo que Pablo dice después en su carta a los Corintios, en la segunda carta, ustedes también deben ser el olor agradable a Dios. Es decir, lo que transforma el mundo, lo que cambia las cosas. Américo, disculpe que lo interrumpa. Había una acción también cuando al final el alcohólico recibe la parte donde está el incienso y se dirige a la nave, al pueblo, y también lo inciencia. Con el hecho, con ese objetivo, ¿no? Ustedes son el buen olor de Cristo. O sea, el inciensar al pueblo significa ustedes son el buen olor de Cristo. Que la gente, al verlos, al ver cómo hablan, cómo viven, cómo se comportan, digan, oh, Dios existe. Mira cómo este hermano ha cambiado. Mira cómo está. Entonces, como dice Pablo, ustedes son cartas de presentación de Dios. Y esto es importante ir recordando justamente también en ese aspecto, ¿no? Ese sentido. Pero también a la vez, estos cuatro sentidos tienen, ¿no? Que sus oraciones de ustedes vayan a la presencia de Dios también, ¿no? Es importante este signo tan precioso que tiene. El segundo lugar, la asignación. Estamos en los ritos de entrada. La asignación. Estamos leyendo en la Biblia. Esto es lo segundo que quiero mostrar esta tarde, esta noche, en esta clase. ¿Está la misa en la Biblia? Pues lo vamos a ver acá. La asignación y el saludo está en la Biblia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Apocalipsis 3, 14. El amén. También está en la Biblia. Así habla el amén, dice Apocalipsis 3, 14. El testigo fiel y verás, el principio de la creación de Dios. ¿No? Isaías 65, 16. Quien debe ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén. Entonces, el amén nos está diciendo como el cumplimiento. El así es, él lo creo, él lo sostengo. El Dios del amén es el Dios que cumple. Entonces, cuando uno dice amén, que se cumpla, Señor. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén, estás aquí, Señor. Es lo que estamos diciendo cuando respondimos amén. Entonces, yo pregunto, Omar, ¿me entendiste? Amén. Entonces, el que no sabe, dice Omar, bien tonto, cree que está en la misa. No, no, no está en la misa. Me está respondiendo que sí, así es, lo creo, tiene razón. Eso es lo que me está diciendo, el amén. La asignación y el saludo, ¿no? Está en la Biblia. Filipenses, capítulo 1, versículo 2. ¿El saludo que hace el sacerdote está en la Biblia? Sí, de ahí se tomó. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor de Jesucristo, esté con ustedes. Ahí lo tienen. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Entonces, estamos viendo, ese es el saludo en la misa. No es, buenas tardes chicos, hola, ¿cómo va? No, no, eso no es el saludo en la liturgia. No hay que, no hay que confundir. El saludo litúrgico es, el Señor esté con ustedes. La gracia, la paz, el amor de Dios, todo poderoso, de Cristo y Santo, de Jesucristo y el Señor, esté con ustedes. Eso sale de las cartas de Pablo. ¿Sí? Acto seguido, nos van a invitar a hacer un acto de constricción. ¿Sí? Y justamente también está en la Biblia. Entonces, reconocer que somos pecadores, como Lucas 5, 8, ¿no? Acercarnos con un corazón puro, así como Pedro. Nos declaramos pecadores. Apártate de mí, Señor, Lucas 5, 8. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Importante. Además, también será importante que, eh, no solamente reconozcamos desde los labios, sino desde el interior. Y ya, empieza por eso, el saludo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Miren, miren este detalle, no sé si ustedes cometen el error que a veces cometemos algunos. Decimos, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no es en el nombre del Padre, el Hijo. Es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No es en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. No, es un saludo trinitario. Ahí está. Y por eso nosotros, como signo, de la unidad que tenemos, respondemos, respondemos, al saludo del sacerdote, la gracia de nuestro Señor de Jesucristo, amado el Padre, y el Espíritu Santo, esté con vosotros, todos respondemos, y con tu espíritu. ¿Qué significa esa respuesta, y con tu espíritu? Es signo de que ahora ya estamos en comunidad, somos un pueblo, somos iglesia, eso significa con tu espíritu. No es saludo de fantasmas, no, 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 el que no entiende la misa, está desubicado. Y dice, ¿por qué dicen espíritu? ¿Acá hay espíritus? Claro, todos somos espíritus vivos, ahí en el Señor. Estamos ríos con los espíritus de los cielos, que son los ángeles, el espíritu del Señor, que está ahí entre nosotros. Entonces, somos una iglesia. Ahí está la iglesia triunfante, la iglesia peregrinante, la iglesia purgante, todos ahí estamos juntos, ya para celebrar el misterio de Cristo. Y por eso que ahora, el tercer paso, es el acto penitencial. ¿Qué dice el documento? La ordenación general del misal romano, en el número 51. Dice que después, de este momento, el sacerdote invita al acto penitencial. Y acá hay un silencio, un silencio. ¿Te das cuenta? Un pequeño silencio. Y se hace la confesión general de toda la comunidad. Y concluye con la absolución del sacerdote, ¿qué? No obstante, carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. Aclarando. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bonito, ya no me confieso. No. Carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. Los pecados mortales, hay que confesarlos. El domingo, también recordando lo que hemos dicho, hermanos. Hermano, siempre, en todo momento se reza, yo confieso, no. Por ejemplo, en la Pascua, no vamos a hacer el acto penitencial con el yo confieso. En la Pascua, el sacerdote puede hacer la bendición del agua y asperjar como signo del bautismo y del perdón de nuestros pecados. Ahí ya no decimos, yo confieso, nada, nada. De frente nos echan el agua bendita, signo de nuestro bautismo. ¿Ya? La gente le confunde. Eh, me está bendición del Padre. Sí, también, pero básicamente es el rito penitencial para borrar los pecados. Y por eso el sacerdote dice, hermanos, para celebrar dignamente, ¿qué cosa es digno? Limpio, sin mancha. Estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y aquí tenemos el yo confieso, con cuatro elementos muy importantes que no sé si pueden, no sé si no hay. Hay cosas muy importantes que no debemos olvidar. Cuatro son las cosas de las que nos confesamos públicamente. Pecado de pensamiento. ¿Qué va contra qué mandamiento, Betty Morales? El pecado de pensamiento contra qué mandamiento va. Rosa, ¿te acuerdas? Rosa Luz. Ana, Anita Paredes, ¿contra qué mandamiento va el pecado de pensamiento? Contra el primero, el amar a Dios. ¿Seguro? ¿No consentirás? ¿Qué mandamiento es ese? A ver, una canasta. Tercero. A ver, a ver, vamos. El examen oral. El profe no avisa, qué malo para tomar el examen a esta hora. El noveno mandamiento, el noveno mandamiento. Pecado de pensamiento, no consentirás pensamiento ni hacías estudios. Ahí está, cuántas veces pensamos. El segundo mandamiento es de palabra, el segundo mandamiento es de palabra, de palabra. ¿Contra qué mandamiento es eso? A ver, Omar, Omar, Siño, ¿qué mandamiento es, Omar? ¿Qué mandamiento es? ¿Qué mandamiento es? Leticia, ¿qué mandamiento? Sina. ¿No jurarás de Dios en vano? ¿Segundo? No, segundo no. ¿No dirás? Ah. Los testimonios, ni mentiras. El octavo mandamiento. No. No mentirás. A veces estamos cometiendo pecado de palabra. No, sí, hermanita, yo le he visto por allá. ¿Tú lo has visto? Entonces, queridos. En la parte, en el número cuatro, en la parte cuatro de los ritos iniciales, tenemos el Señor Tenpiedad o Kiri Eleison, como se dice en el griego, Kiri Eleison, que significa Señor, Kiri Eleison, piedad. Aquí lo que se trata no es tanto de reconocer los pecados que ya lo hemos hecho, sino acá es reconocer el poder de Dios. Un Dios que tiene tres características. Esto es importante. Tres características. Un Dios que es omnipotente. Es decir, que todo lo puede. Nuestro Dios es omnipotente. Todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. En segundo lugar, como lo dice Lucas capítulo dos, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Le dice el ángel a la vida. En segundo lugar, nuestro Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo conoce. No hay nada que le pueda ser oculto a él. ¿Sí? ¿Qué le puede decir? Que no lo sepa él. Él es un Dios omnisciente. Y el tercer elemento es un Dios omnipresente. Es decir, está en todo lugar. No hay lugar donde no puede estar Dios. Desde el lugar más pequeño hasta el lugar más escondido. Como dice Job, ¿dónde puedo encontrarme? Si me voy allí, tú estás. ¿No? Entonces, es el Dios que tiene estas tres carnes. Y a ese Dios le pedimos que tenga piedad, que nos ampare, que nos cobije, que nos proteja, que nos salve. Eso es lo que estamos diciendo en el Señor. Ten piedad. Cristo, ten piedad. ¿Y eso está en la Biblia? Claro que sí. En el Salmo 6, versículo 3, decimos, ten piedad de mí, ya ve, que estoy sin fuerzas. Es decir, es un Dios todopoderoso que me da poder. Pero un poder, un poder espiritual que me ayuda a animarme, a continuar, a vivir. No te olvides que la palabra alma, ¿no? La palabra alma, el ruá, significa soplo de vida. La palabra vida, ruá en el hebreo, es el alma. En el griego. Entonces, cuando dice alma, es vida. Y la vida nos viene de Dios. Las fuerzas, en el hebreo, las fuerzas. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, es lo que en el griego se llama después alma, ¿no? Esta alma, esta fuerza desde mi interior, con todo mi ser, me viene de Dios. No porque como bastante, tomo vitaminas. No, no, no es ese tipo de fuerza. En segundo lugar, Mateo 9, 27, ten piedad de nosotros, hijo de David, a Jesucristo nos dirigimos. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has muerto por nosotros, tú que conoces nuestros pecados, tú que sabes, tú que has pasado por la tentación, pero que jamás pecaste. Entiéndenos, Señor, amparanos, Señor. Es lo que decimos. Está en la Biblia. Finalmente, en el Salmo 51, 50, en el versículo 3, ten piedad de mí, oh Dios, que soy un peca, un pecador. Esto es importantísimo también que lo tengamos en cuenta, porque quizás nos podemos nosotros confundir o desconocer esto. Ahora, el canto de gloria. No se olviden apagar sus micrófonos, hermanos, para que no se filtre el sonido. El quinto elemento de los ritos iniciales es el gloria, el himno del gloria. Y dice el numeral 53 de nuestra ordenación general del inicial romano, que el gloria como himno muy antiguo, lo que busca es tres cosas básicamente. Congregado el pueblo busca este himno glorificar a Dios, uno y trino, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que busca el canto del gloria es unirnos a todos en un solo cuerpo, como iglesia, para alabar juntos y reconocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Hijo Redentor y al Espíritu Santo Consolador. Y en tercer lugar, el himno del gloria también va a manifestar nuestra condición de pueblo, de pueblo de Dios que reconoce a su Señor. ¿Ok? Entonces, importantísimo eso también para que lo tengan en cuenta. Hermana Rosita, hermana Ana, cierre su micrófono, por favor, para que no se filtre el sonido. Entonces, acá hay algo muy importante que quisiera que tengan en cuenta, por favor, hermanos, miren acá. se canta o se dice el gloria en voz alta los domingos, menos en los tiempos de adviento y de cuaresma. Esto es importante. El cántico de gloria se omite en el adviento y en la cuaresma. No se canta el gloria. No se canta el gloria. No lo sé. Entonces, entonces, ¿Dónde se canta el gloria? En las solemnidades, en las fiestas y en algunas celebraciones particulares solemnes. Por ejemplo, el día de mi parroquia. De repente en tu parroquia no cantan el gloria, pero en mi parroquia sí. ¿Por qué? Porque mi parroquia es solemnidad. Es el día de mi parroquia. De repente, en tu parroquia son devotos o en tu parroquia es patrón San Martín de Porres. Entonces, el día de San Martín hay el canto de gloria o es San Benito. De repente, en las demás parroquias no, no se canta el gloria. Se celebra nomás a San Benito. Pero como tu parroquia se llama San Benito, de repente, ese día se oleran una solemnidad grande con el cántico del gloria. Importante. Dice entonces este documento muy importante que recordemos el cántico del gloria. Y tiene que tener los tres componentes. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, escucha, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Todopoderoso. Hasta ahí es la parte dedicada a Dios, al Padre. Y ahora viene la parte dedicada al Hijo. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Hasta allí es la alabanza a Cristo. Y en el último, en esa filita, está la alabanza al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Ahí tenemos el himno trinitario. En los cantos también tiene que estar expresada la Trinidad. No puede ser un canto de gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya. Eso no es un canto litúrgico. Ese canto no es, no es del gloria. Pero hermano dice gloria, es un canto trinitario. Entonces, ese canto no es litúrgico. La oración colecta es el último momento de los ritos iniciales. En el numeral 54 de nuestro documento de ordenación general del misal romano, nos dice que el sacerdote, después del canto de gloria, invita al pueblo a orar. Él, con los brazos extendidos, invita a todos, oremos. El sacerdote dice la oración que suele llamarse colecta, por la cual se expresa el carácter de la celebración. Cuando uno escucha la oración colecta, ya te estás enterando de lo que vamos a celebrar hoy día. Esto es importante, es un resumen, es un aviso de lo que hoy día vamos a celebrar. Por una antigua tradición, la oración colecta se dirige a Dios Padre por medio de Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Es una oración trinitaria también. Esto es importante. En la misa siempre se dice una sola oración colecta. Hasta allí han sido los ritos iniciales. ¿Alguna pregunta hasta allí de los ritos iniciales? ¿Alguna pregunta hasta allí de los ritos iniciales? Para continuar con lo que es la liturgia, la palabra. Hasta aquí nuestra postura corporal ha sido estar de pie. Todos estamos de pie. Nuestra espiritualidad ha sido participar con un corazón festivo, pero a la vez con trito, arrepentido por nuestros pecados y agradecido a Dios por su perdón. Esa es nuestra espiritualidad. Estamos ahora ávidos, atentos a acoger esa palabra de Dios. Estamos de pie para entrar en la oración final, este momento de los ritos iniciales que la oración colecta y a partir de ahora nos sentamos. Nos sentamos para participar de la liturgia de la palabra. dentro de la liturgia de la palabra una vez sentados un pequeño silencio para poder entrar en el ambiente de la palabra de Dios puede haber una munición que sea la introducción a la lectura de la palabra de repente no lo hay salen los lectores por lo general el lector hace una inclinación al altar puede hacerlo uno a uno los tres eso depende de las comunidades salen los tres si se ponen de acuerdo en la postura corporal que llevan las manos juntas adelante pues bien el cuerpo habla estando ahí adelante se dirigen al ambón desde donde se lee la palabra se proclama la palabra estamos con una postura corporal erguida no estamos con las manos en el ambón ni las piernas cruzadas son parte de lo que el cuerpo habla y comenzamos entonces con estos elementos las lecturas bíblicas el salmo responsorial la aclamación de la lectura del evangelio con el aleluya la homilía la profesión de fe y la oración universal hasta allí la liturgia de la palabra lo podemos encontrar en la ordenación general del ministerio romano desde los números cincuenta y cinco al setenta y uno atención los que quieren revisar ok desde el cincuenta y cinco al setenta y uno entonces en el número cincuenta y cinco dice que la liturgia la palabra la constituyen las lecturas tomadas de la sagrada escritura entonces hermanos la palabra que se proclama en las misas en esta iglesia están tomadas de la sagrada escritura y la liturgia de la palabra constituyen estas lecturas más los cánticos los cánticos que hacemos intercalados con las lecturas por ejemplo el salmo el aleluya etcétera también pertenece también pertenece a este momento la hominía la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles que normalmente nosotros le llamamos peticiones pero cuyo nombre verdadero o normal o oficial es el de oración universal u oración de los fieles se dan cuenta que acá no dice peticiones ¿no? pero bueno nosotros lo conocemos como peticiones más por costumbre con estas oraciones de los fieles termina la liturgia de la palabra vamos a ver la liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento lectura de la parte de la puerta de San Pablo en los corintios en aquellos tiempos en el paro lee 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 le lee corriendo como si estuvieran persiguiendo a la lectora con calma con calma conviene que durante la misma lectura haya momentos de silencio palabra de Dios te la vamos señor hermano respondemos a la lectura que comenzaron ahí me animo no son errores que estamos cometiendo pequeño momento para la meditación a veces que estamos corriendo no ya ya apúrate no son vacíos son silencios no te olvides parte de la liturgia es el silencio no son vacíos vacíos es cuando el salmista no sabe qué hacer mueve el leccionario para acá mueve para allá mueve una hoja mueve otra hoja se va al padre le pregunta cuál es el salmo no sé ahí me hubieran dicho eso es un eso es un eso es un vacío un silencio es un momento que me ayuda a interiorizar la palabra muy pocas veces veo en la parroquia esto entonces ahí están las lecturas el numeral 57 dice por las lecturas de la palabra de Dios se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios y abren para todos los fieles los tesoros de la vida aquí es cuando más del 30% ya está durmiendo qué pena me da me da una pena porque casi han venido no sé si decir en vano pero han perdido mucho de su tiempo durmiendo se pierden la riqueza de la palabra de Dios hermano pero es que a mí siempre me da sueño párate párate un costadito duerme como el gallo de pie no importa pero no te caigas es importante que escuches esa palabra de Dios conviene que se conserve la disposición de las lecturas nos van a narrar la historia de la salvación entonces se proclama siempre desde el ambón ¿cuál es el ambón? aquí lo tiene desde donde se lee la palabra de Dios distinto al atril donde de repente está el monitor entonces atril y ambón no es lo mismo ahí está esto es la lecturgia de la palabra ahora la lectura de la primera es siempre del antiguo testamento excepto en el tiempo pascual está clarito acá los domingos se toma el antiguo testamento menos en el tiempo pascual en que se toma la lectura de los libros de los hechos de los apóstoles al terminar decimos palabra de Dios te alabamos señor el salmo da respuesta a la lectura intercambiamos con el pueblo una antífona mejor si es cantado para interiorizar esa palabra que hemos escuchado en la segunda lectura podemos escuchar los domingos y las solemnidades tomadas de los libros del nuevo testamento ahora que respondemos también te alabamos después de las lecturas que precede al evangelio se cante la aleluya u otro canto de acuerdo al tiempo litúrgico si estoy en cuaresma no debo cantar aleluya que puedo cantar tu palabra me da si entonces eso se omite el aleluya esta aclamación constituye un rito un acto que que significa que los fieles estamos acogiendo a Cristo quien nos va a hablar en el evangelio eso significa el aleluya Cristo está entre nosotros y nos va a hablar por eso estamos todos de pie signo de respeto de atención Cristo está entre nosotros el aleluya se canta en todo tiempo excepto durante la cuaresma en la cuaresma no se canta aleluya atención en el adviento hermano si se canta en la cuaresma nada más no se canta el aleluya otra cosa es el gloria ya seguimos en el tiempo de cuaresma en vez de aleluya se canta el versículo antes del evangelio que aparece en el leccionario ahí lo tienes ahí tienes ya vamos a ver algo muy importante cuando hay solo una lectura antes del evangelio por ejemplo los días particulares en ese tiempo en que debe decirse aleluya puede tomarse el salmo aleluyático o el aleluya que hay en los leccionarios con un versículo ok ahora aquí están los leccionarios miren si leccionario y he puesto al costado de que trata cada uno leccionario 1 o A leccionario 2 o B leccionario 3 o C leccionario 4 no no es D sino leccionario 4 nada más el leccionario 5 el leccionario 6 el leccionario 7 el leccionario 8 y el leccionario 9 entonces yo tengo el leccionario 1, 2 y 3 el leccionario 1 o del ciclo A normalmente hemos dicho la sesión pasada que toma el evangelio de Mateo el leccionario 2 o B en su mayoría no todo toma el evangelio de Marcos y el leccionario C toma en su mayoría el evangelio de San Lucas mientras que el evangelio de Juan se toma en los tres leccionarios estos tres leccionarios A B y C o 1 2 y 3 son solo para los domingos solo para los domingos son los leccionarios A B y C ¿correcto? ¿cómo se llama los demás días en la liturgia que no son domingos? se llama los días feriales de lunes a sábado se le llama también días feriales entonces ¿dónde están las lecturas de los días de los días feriales aquí en el leccionario 4 usted ve que es un libro bien gordo bien grueso bien llenito como el hermano Américo gordito entonces el leccionario 4 está dividido de la siguiente manera aquí usted ve un libro bien grueso está dividido en cuatro partes atención apunta acá la primera parte la primera parte tiene la primera lectura y el salmo de los años impares de los años impares 2013 2017 2019 1981 1980 o sea ¿en qué año? hoy día este año estamos 2022 es un año par no está ahí no está adelante aquí adelante están los años impares luego sigue el evangelio el evangelio ya el evangelio en el medio y antes del evangelio algunos lo toman como una parte están los aleluyas el aleluya que se hace antes del evangelio y en la última parte aquí a la derecha ya está la primera lectura la primera lectura y el salmo de los años pares entonces repito en este leccionario cuatro muchos lo han separado así la primera parte primera lectura y salmo de los años impares en la segunda parte los evangelios en la tercera parte primera lectura y salmo de los años pares y al último han puesto los aleluyas así lo han hecho la mayoría ya así lo han hecho entonces explico ahora explico hermano entonces que el evangelio no cambia los días feriales no de lunes a viernes o a sábado no lo que varía es la primera lectura y el salmo entonces cada cuántos años repito la primera lectura y la segunda la primera lectura y el salmo cada dos años repito nuevamente la lectura ok mientras que en los libros primero cada tres años repito este es el año A año B año C otra vez el año A año B año C otra vez el año B repito nuevamente cada uno dos tres años vuelvo a repetir nuevamente la lectura dominicana en cambio la lectura del leccionario voy repitiéndolas cada dos años ¿sí? porque es año par año en par año par año en par repito el leccionario cinco el leccionario cinco contiene la misa propia de los santos y difuntos aquí está la misa de Santa Rita Santa Rosa San Antonio etcétera ok en el leccionario número seis están las misas diversas y votivas por ejemplo la misa para bendecir un hogar la misa para los votos perpetuos las ordenaciones etcétera perdón los votos las consagraciones que se van a hacer los grupos instituciones etcétera mientras que en el leccionario siete están las lecturas del adviento cuaresma y pajo entonces yo quiero saber las lecturas de los días feriales del mes a sábado en tiempo de cuaresma no puedo buscar en el leccionario cuatro porque el leccionario cuatro es solamente para el tiempo ordinario el leccionario cuatro solamente se lee en el tiempo ordinario en los demás tiempos como por ejemplo la cuaresma y la pascua lo leo en el leccionario siete ahí están las lecturas diarias ya si estoy en cuaresma y es miércoles no voy a buscar en el leccionario cuatro porque esto es para el tiempo ordinario busco en el leccionario siete estoy en la pascua estoy en día jueves no voy a buscar en el leccionario cuatro tengo que buscar en el leccionario siete que es para la pascua y la cuaresma en el leccionario ocho están los rituales de las misas los rituales aquí están las misas devocionales etcétera ¿no? muchos rituales que hay en la misa para distintos aspectos que hay ahí están los libros que hemos podido ver nosotros hoy día parte de la liturgia la humilía perdón había un uno más el leccionario nueve el leccionario nueve ah este así no lo tengo al tanto ¿no? este leccionario nueve no estoy recordando mucho no lo recuerdo lo voy a buscar voy a buscar me permiten esa voy a buscar porque yo no lo tengo voy a chequear un poquito revisar los documentos para ver no sé si es el leccionario de misa para niños si no me equivoco si no me equivoco porque ustedes saben que hay un leccionario de misa para niños saben eso ¿no? con todos los aspectos de la misa pero dirigido a los niños los que van a hacer la comunión y misa también para infantes creo que ese es el nueve si no me equivoco vamos a revisarlo es misa solamente para niños hay un ritual para ellos bien tenemos la humilía en este caso la humilía es parte de la liturgia y es muy recomendada porque es necesario para alimentar la vida cristiana en la humilía es una explicación más cerca de la palabra que se ha proclamado entonces el sacerdote celebrante o quien preside va a hacer la exposición de lo que la palabra de Dios ha querido enseñarnos a veces lo puede delegar al diácono también pero nunca nunca lo puede delegar a un laico hermanito américo si me dice el padre hermano estoy un poco cansado tú vas a hacer la humilía no padre yo no puedo hacer si si tú hablas bien no no es que yo hable bien no es que hable bonito no es que porque soy profesor de liturgia voy a hacer la humilía no 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 el sacerdote o en su defecto el diácono son los que pueden hacer la humilía nunca un laico ahora el laico lo que puede hacer es una la reflexión de repente a manera de tema etcétera pero no en la misa como humilía eso es importante reconocer ok obviamente el obispo también lo puede hacer obviamente no el presbítero obispero obispo el presbítero o el diácono son los que pueden hacer la humilía se pide que los domingos y en las fiestas de precepto por ejemplo 30 de agosto no es domingo pero es día de santa rosa se pide que en todas estas misas deba tenerse una humilía donde hay asistencia de pueblo eso es importante también en las ferias de adviento también se pide que pueda tener humilías en las ferias de cuaresma también miren que interesante no que interesante es decir en los días particulares de adviento y de cuaresma se pide que también haya humilías hermano y por qué porque las lecturas de adviento y de cuaresma son lecturas de conversión de mucha conversión piden exigen nosotros conversión eso es importante que lo tengamos en cuenta ¿sí? y por último es conveniente que se guarde un breve espacio de silencio después de la humilía miren que interesante después de la humilía debería haber un breve espacio de silencio qué importante es esto mis queridos hermanos ¿para qué? para profundizar para meditar para interiorizar lo que hemos escuchado en la palabra de Dios y en la humilía si es posible en ese momento yo debería hacerme propósitos a partir de la lectura que he escuchado debería hacerme retos debería hacer peticiones en mi interior a Dios para que me ayude con algún aspecto que la palabra de Dios ha denunciado en mi vida en mi vida no en la de mi suegra en mi esposo no 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 es personal Señor tú en tu palabra has dicho que no está bien que engañemos al prójimo Señor yo he estado en esas cosas ayúdame perdóname Señor tu palabra ha denunciado en esta noche el respeto a los demás el tratar a los demás como yo quiero que me traten y estoy tratando mal a mis hijos Señor a mi esposa a mi personal de trabajo ayúdame Señor para ese para eso es la el silencio después de la homilía pero como andamos corriendo nosotros miren cuánto nos perdemos ¿sí? importante la el silencio después de la homilía y luego después de eso inclusive el sacerdote que ha hecho ha hecho uso de la homilía también debe guardar el silencio y después de ello como momento de respuesta a esta palabra proclamada viene la profesión de fe aquí es donde proclamamos lo que creemos en el numeral sesenta y siete del documento de la ordenación general misal romano enseña lo siguiente el símbolo así se llama el símbolo apostólico los apóstoles símbolos simplemente o profesión de fe se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la palabra de Dios anunciada en la lectura de esa lectura lo que hemos dicho y explicada por la homilía ¿te das cuenta? y para que sea proclamada como regla de fe mediante una fórmula aprobada para el uso bitúrgico que recuerde y confiese los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía ¿qué estamos haciendo acá? reconociendo lo que hemos recibido por la fe todo lo que creemos y que está en el credo lo aceptamos y lo reconocemos signo de lo que hemos escuchado en la palabra el símbolo o la profesión de fe debe ser cantado o recitado por el sacerdote con el pueblo los domingos en las solemnidades y también puede decirse en las celebraciones especiales también si se canta lo inicia el sacerdote o según las circunstancias el cantor o los cantores pero será cantado por todo juntamente o por el pueblo alternando con los cantores si no se canta debe ser recitado recitado a ver vamos a ver luego de esto viene la oración universal no sé si más adelante tengo los dos credos voy a revisar eso el credo niceno constantinopolitano y el credo apostólico y termina la liturgia de la palabra con la oración universal aquí termina la liturgia de la palabra con la oración universal o las peticiones que llamamos dice el numeral 69 del documento ordenación general del misal romano que en la oración universal o oración de los fieles o peticiones como le llamamos nosotros el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ahora pues vamos a ejercer nuestro sacerdocio bautismata te das cuenta que tú en tu bautizo fuiste nombrado como sacerdote profeta y rey aquí en la misa ejerces tu sacerdocio como orando ante Dios por los demás intercediendo ante Dios por los demás rogando pidiendo obrando ante el Señor por los demás que importante aquí es donde yo siempre cada domingo me acuerdo mis enfermitos mis alumnos las familias mis familiares el personal que trabaja conmigo en mi trabajo hago lista ahí mental de muchas cosas no sé hay gente que se la pasa mirando el foco está mirando la imagen está mirando su uña hasta que se hace abanico con la hoja como pierden el tiempo en la misa este es un momento fundamental entonces hay unas intenciones universales claro que sí por la iglesia por los que gobiernan por los que sufren por la comunidad local ¿sí? eso es importante tomarlo en cuenta y con esto ha terminado la primera parte de la misa la liturgia de la palabra que tiene un rito los ritos iniciales que tiene seis momentos importantes mire cuántas cosas han pasado increíble ¿no? increíble ahora tenemos la liturgia eucarística vamos a ver ¿por qué llamar liturgia eucarística? el documento de la ordenación general de misal domano en el número setenta y dos nos recuerda lo siguiente que no debemos perder de vista en la última cena en la última cena Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascual nos está diciendo que Cristo instituyó la santa misa en el día de la última cena cuando hacemos esto en semana santa el jueves santo por eso que el jueves santo por la noche celebramos el primer día del tribo pascual y como celebramos el primer día del tribo pascual con la institución de la eucaristía y aprovecho para decir ese día celebramos tres cosas la institución de la eucaristía la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor y el mandamiento del amor ámense como yo lo sé amado entonces en estos misterios de la cruz que celebramos en la iglesia continuamente el sacerdote representando a Cristo miren ah que interesante el sacerdote representando a Cristo va a realizar lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieron en memoria de él más claro ni el agua como le llamamos a eso memorial 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 dicho al revés hermano no le entendí que cosa es memorial es la actualización del sacrificio de Cristo de la cruz y que encomendó a sus discípulos lo hicieran siempre en memoria de él por lo tanto no solamente es recordar sino actualizar está pasando está sucediendo y por eso dice el mismo numeral el sacerdote va a tomar en sus manos el pan y él ahora va a ser el Cristo el arte del Cristo Cristo pues tomó el pan y el cáliz uno tomó el pan primera acción del sacerdote va a tomar el pan segunda acción dio gracias segunda acción dio gracias tercera acción partió el pan partió el pan y cuarta acción lo partió o lo compartió o lo dio a sus discípulos cuatro acciones bien claras que comprende este momento como el pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos la próxima vez que leas Lucas capítulo veinticuatro en los discípulos de Maús te voy a dejar de tarea ahí encontrar los cuatro momentos de esta liturgia eucarística en la lectura ahí te vas a dar cuenta como los discípulos lo reconocieron y por qué porque partió el pan dio gracias lo elevó lo partió y lo dio ahí se dieron cuenta y oye 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 un ratito este de la misa que hicimos la vez pasada con Jesús si pues y este entonces voltea y ya no estaba Jesús y por eso dice Lucas lo reconocieron al partir del pan nosotros teníamos que tendríamos que tener esa misma experiencia en la misa reconocer a Jesús allí mira allí está Cristo allí está Jesús como lo hizo en la última cena ahí está pero muchos están distraídos entonces nos enseña el documento que la iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística con estas partes que corresponden a las palabras y a las acciones de Cristo atención voy a mencionar cada una de las cerca de vamos a mencionar las partes ok primero voy a mencionar las partes de este momento de la liturgia eucarística primero la preparación de los dones esta consiste en llevar al altar el pan y el vino con agua es decir las especies que Cristo tomó en sus manos por eso el sacerdote al recibir las ofrendas con el cual empezamos la liturgia eucarística las va a llevar al altar entonces la liturgia eucarística está empezando con el ofertorio por eso el pueblo está sentado terminado las peticiones o la plena universal el pueblo se debe sentar y ahí sentado ahora van a participar de la mesa del pan de la mesa de la sangre del señor y del cuerpo de Cristo sentados y los que llevan la ofrenda van llevando desde el centro adelante el sacerdote lo va a tomar y lo va a llevar a la mesa para preparar el banquete ¿te das cuenta? y ahí es donde va a tomar el pan eso es lo que significa tomó el pan ahí adentro ahora perdón arriba en la mesa lo va a dar gracias a Dios por el pan que hemos recibido fruto de la creación y luego ahora lo va a partir en la conmemoración de lo que Cristo hizo tomó lo partió y dijo toman esto es mi cuerpo esto es la preparación en la plegaria eucarística el sacerdote va a dar gracias a Dios por toda la obra de salvación y va a rogar a que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo por eso padre te rogamos que deposites tu espíritu y conviertas este pan y este vino en tu cuerpo y en tu sangre lo que llamamos la epícresis vamos a ver y el tercer momento la fracción del pan por la fracción del pan y por la comunión los fieles aunque sean muchos ahora vamos a recibir de un único pan el cuerpo de Cristo y de un único cáliz la sangre del Señor del mismo modo que los apóstoles lo recibieron de la mano del mismo Cristo tres momentos que tenemos entonces hermanos vamos a ver vamos a ver la preparación de los dones dice el numeral 73 al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo por eso hermanos en las ofrendas nunca 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 debe faltar el pan y el vino nunca las especies si van a llevar ofrendas hermanos hemos puesto mochilas hemos puesto alimentos hemos puesto plata todo pero menos pan y vino no eso no es ofrenda la ofrenda está encabezada por las especies pan y vino no gaseosa no refresco importante ya pan y vino esto es importantísimo reconocer sacerdote que va a ser si no es él los que lo acompañan o acólitos o los encargados van a preparar el altar porque ahora va a ser el centro de toda la liturgia eucarística en la liturgia la palabra el centro en el lampón ahora ya no ahora el centro va a ser el altar ahí se va a colocar el corporal que es esa tela blanca grande que va a significar el mantel de la mesa del señor luego ver el purificador una tela más larguita delgada blanca para limpiar los vasos sagrados una vez que sean usados porque no debe quedar ni una partícula de lo consagrado del señor el misal ese es el libro grueso desde donde el sacerdote va a dirigir las oraciones con todo el pueblo el cáliz por supuesto donde va a ir el vino y el agua en el vino Cristo con su sangre en el agua nosotros que nos unimos a él esto una vez preparado en el altar va a ser ahora ritualizado por el sacerdote entonces en el numeral 75 nos enseña la ordenación general del misal romano ha colocado las especies el pan y el vino en el altar entonces ahora estos dones colocados sobre el altar van a significar que la oración es decir la entrega de la iglesia y su oración suben como incienso hasta la presencia de Dios repito ¿qué significa entonces que el sacerdote coloque el pan y el vino y que haga las oraciones significa que el sacerdote va a orar por el pueblo y con el pueblo a Dios para ser escuchado y ahora que va a hacer uso del incienso al altar como al inicio sobre el pan y el vino va a significar que nosotros como iglesia nos estamos entregando oblación significa entrega nos estamos entregando junto con Cristo a Dios para subir como el incienso hasta la presencia de Dios qué importante hermanos cuando el sacerdote está incensando el altar ahí en el ofertorio junto con ese pan y ese vino está ofreciendo a mí para que yo suba a la presencia de Dios para que yo suba a la presencia de Dios con sus oraciones al sacerdote y con este rito de la incensación incensando el altar yo también me estoy elevando al padre después el sacerdote por el ministerio que tiene va a ser incensado por el diácono también como signo de que es el ministro de Dios que está intercediendo por el pueblo luego va a ser una oración por las ofrendas y vamos a ver algunas de estas oraciones para regresar el sacerdote dice mientras coloca las especies de pan y el vino bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será pan de vida que decimos todos bendito seas por siempre señor luego dice bendito sea señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación el pueblo responde bendito seas por siempre señor a veces no sabemos qué responder y por qué porque como está cantando el coro a veces el sacerdote lee despacio no lo hace eso no lo leemos pero cuando no hay coro el padre dice la oración nadie responde solito el padre y luego el sacerdote va a invitar la oración el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor interesante estamos estamos levantando el corazón y qué significa eso que voy a levantar mi pecho hasta arriba no 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 estoy levantando todo mi ser no te olvides que la palabra corazón en la biblia es todo tu ser todo lo que tú eres por eso que el sagrado corazón de Jesús que es acaso es el pedazo de carne que hay en su pecho es el símbolo pero el corazón es lo que Jesús siente piensa lo que tiene sus intenciones buenas para con nosotros cuando yo te digo oye hermana qué buen corazón tienes no es porque estoy mirando tu pecho adentro que fuera el hombre nuclear para mirar a través de tu pecho no estoy diciendo qué buen sentimiento tienes qué buena actitud tienes qué buena disposición tienes para las cosas buenas tienes un buen corazón levantemos el corazón lo tenemos levantado es decir lo tenemos atentos lo tenemos puesto ante la presencia de Dios todo nuestro ser entonces como todo tu ser está delante de Dios dice demos gracias al señor nuestro Dios y todos respondemos es justo y necesario es justo dar gracias ahí está el primer momento ahora van a seguir las plegarias eucarísticas otro momento en este en este episodio comienza el centro y la cumbre de toda la celebración con las plegarias eucarísticas es una oración de acción de gracias y de santificación el sacerdote va a invitar al pueblo a elevar los corazones hacia el señor en oración y en acción de gracias y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad de Dios Padre que es esta el señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor ahí está estamos entrando a la plegaria eucarística esta plegaria eucarística cuál es la espiritualidad en la plegaria eucarística que todos escuchemos con reverencia y con silencio acá no deberíamos estar hablando ni conversando ni por teléfono nada reverencia y silencio reverencia y silencio vamos a ver miren los elementos que tiene la plegaria eucarística ya primero voy a enseñarles una plegaria eucarística y después vamos a reconocer los elementos ya aquí están los elementos de la plegaria eucarística pero vamos a ver miren acá miren cuántos elementos tiene primero voy a nombrar los elementos que tiene la plegaria eucarística ya que son más de seis para ver la acción de gracias uno la aclamación dos la epíclesis tres la narración de la institución y consagración cuatro la anámnesis cinco la oblación seis la intercesión siete y la doxología ocho miren hermanos ocho cosas hay dentro de la plegaria eucarística que bárbaro a veces no sé distinguir cuál es cuál vamos a leer una plegaria eucarística les parece vamos a ver entonces sacerdote el señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario ahí está la acción de gracias el sacerdote en nombre de todo el pueblo le da gracias a dios por la hora de salvación luego viene la aclamación con la cual toda la asamblea uniéndose a los coros celestiales canta el santo esta aclamación que es parte de la misma plegaria eucarística es proclamada por todo el pueblo junto con el sacerdote vamos a ver acá está ¿no? aquí está primero vemos las dos cosas acá la acción de gracias y la aclamación en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado y ahora viene aquí la aclamación por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por hombre del espíritu santo y nació la virgen María fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió los brazos de la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo ahí está hasta ahí hemos estado en la aclamación luego viene la epíclesis con la cual la iglesia por medio de las invocaciones especiales implora la fuerza del espíritu santo ¿para qué? para que los dones ofrecidos es decir el pan y el vino sean consagrados es decir se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo ¿ok? eso es la epíclesis es la invocación por la cual estamos pidiendo la fuerza del espíritu santo después de haber cantado el santo 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 estamos pidiendo la fuerza del espíritu santo para que convierta el cuerpo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del señor y por eso dice santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones y ahí extiende su mano de lo que esté elevado a sus manos al cielo lo va a bajar y lo va a poner como un techito sobre el pan y el vino por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu santo para que sean para nosotros y ahí hace una cruz encima del pan y el vino el acólito ya tocó la campana cuando el sacerdote puso sus manos sobre el pan y el vino no encima sino haciendo un techito una sombra sean sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor y ahora va a ser el memorial acá la narración de la institución la narración de la institución y consagración por las palabras y por las acciones de cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo cristo instituyó en la última cena cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo el cepillo el pan y el vino y le dio a sus apóstoles para que comieran y bebieran dejándoles el mandato de perpetuar este misterio ¿dónde está eso? aquí está la narración de la institución ¿dónde? aquí aquí vamos a ver nosotros la narración de la institución miren vamos a ir viendo acá el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes ahí está la primera acción tomad y comed la postura de rodillas excelente intervención ni bien tocó ni bien ha hecho el sacerdote y gracias y retrocede un pasito gracias por la observación ¿dónde me pongo de rodillas hermanito? acá en la epícresis es decir cuando el sacerdote que ha estado con las manos elevadas cantando el santo 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 es el señor termina ahora va a decir santo eres en verdad señor por eso te pedimos que santifiques estos dones baja las manos a las especies después de vino el acólito de repente toca la campana y si no la toca ya sé que allí me tengo que poner de rodillas para que en el momento de la narración de la institución y consagración yo ya estoy de rodillas porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que seré entregado por ustedes ahí está terminada la cena tomó el vino o el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos palabra que introdujo el Papa Francisco hace un año o dos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración conmemoración mía acá tenemos la narración de la consagración la consagración del pan y el vino la institución de la santa eucaristía además de la anamnesis así se lee anamnesis dónde está la anamnesis aquí miren en la parte final después que dice tomad y bebé todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados aquí está la anamnesis hacer esto en conmemoración mía qué cosa es la anamnesis anamnesis por la cual la iglesia al cumplir el mandato que recibió de cristo por medio de los apóstoles realiza el memorial del mismo cristo renovando principalmente su inaventurada pasión gloriosa su inaventurada pasión su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo ahí está la anamnesis en ese momento el sacerdote está orando renovando la obra de cristo por eso él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan todo eso el sacerdote lo está tomando en sus manos y realizando en persona cristo luego de ello está la oblación en la oblación la iglesia principalmente la que se encuentra congregada ahí ofrece al padre en el espíritu santo la víctima inmaculada la iglesia por su parte pretende que los fieles no solamente ofrezcan la víctima inmaculada sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y día a día se perfeccionen por la mediación de cristo en la unidad con dios y entre ellos cómo es esta parte no por eso señor te pedimos que nosotros también nos unamos señor este sacrificio que tú has hecho por tu iglesia y es interesante queridos hermanos porque este momento es fundamental cristo se está ofreciendo al padre y nosotros nos estamos uniendo a él atención que en la oblación no olviden para terminar con la oración con cristo con él y en él a ti dios padre unipotente todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén nos estamos entregando junto con dios las intercesiones por las cuales se expresa se expresa que la eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia por tanto la iglesia del cielo como la de la tierra se une todos sus miembros vivos y difuntos vamos a participar de la redención y de la salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de cristo no te olvides hermano algo fundamental porque cristo tuvo que morir en la cruz porque necesitaba ser sacrificado ofreciendo su cuerpo y su sangre como sacrificio por nuestros pecados eso es importantísimo ese mismo sacrificio es lo que vemos en el altar sin sangre pero es el mismo del calvario y por eso como dijimos hace un momento al final vamos a expresar todos en una sola idea en ese ofrecimiento en esa oblación que hemos tenido ¿no? junto con cristo la doxología final dice el sacerdote este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo aquí ya se estaba haciendo la oración acuérdate la intercesión acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra intercesión con el papa nuestro obispo Carlos el papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos estamos intercediendo que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ahí me estoy acordando de mi papá mi mamá todos los que han fallecido mis amigos compañeros etcétera y finalmente intercesión por los que están en el templo en la casa en el barrio ten misericordia de todos nosotros todos nosotros sobre todo los que estamos congregados en la misa y así con María la Virgen los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas hasta ahí las intercesiones ahora viene la doxología final por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 con esto entramos al rito de la comunión el cual vamos a continuar la próxima clase porque vamos a entrar prácticamente a los ritos finales a los ritos finales como termina que hacemos y que se nos encomienda ok vamos a dejarlo ahí por el momento y estoy llano para cualquier intervención aporte sobre el tema que hemos desarrollado como se han dado cuenta ustedes hermanitos es extenso ¿no? esos momentos a veces uno no distingue en qué parte está pero ya más o menos cuando tú vayas viendo el ordinario dices ah qué lindo acá están las intercesiones acá está la doxología acá está haciendo el memorial de Jesús cuando hizo su pasión acá está la epícresis ¿no? a veces nos pasa eso que nos acordamos y lo vives mejor cuando reconoces adelante hermano Omar hermanos muchas gracias gracias hermano Américo queridos hermanos tenemos espacio que se llama Diágulos de Fe para conversar con el hermano Américo unas preguntas que ustedes puedan tener ahí en su corazón a una duda a una inquietud el hermano Américo está listo para poder responder ¿por qué dijo que era Dios omnipotente? ya dentro de los atributos de nuestro Padre Dios divino potente es poder power poder Dios omni la palabra omni omni o m n i omni no omni de objeto volador no omni ya omni el que vuela no no estoy hablando de los marcianos es omni omni significa todo todo omni entonces cuando digo omnipotente es que tiene todo el poder ¿sí? cuando digo omnipresente es que está en todo presente lugar en todo lugar siente viene de ciencia ciencia viene de siente ciencia viene de siente conocimiento entonces omnisiente porque la ciencia viene de conocimiento omnisiente todo conocimiento todo lo conoce las palabras también nos tienen que ayudar la etimología las palabras nos ayudan mucho en la iglesia hermano cuando más aprendamos etimología significado de las palabras uy vamos a entender mucho nuestra fe se los aseguro gracias hermanita rosa este disculpe bueno mi ignorancia dale dale adelante me me pudiera este señalar un poco más lo que o sea de forma breve más o menos así este concisa adviento cuaresma y pascua perfecto mire no no es que me ha pedido un curso eso se llama hay que invocar espíritu santo acá fácil hermana mira mire esta explicación en menos de cinco minutos nosotros celebramos dos acontecimientos muy importantes como cristianos primero la resurrección si cristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe 1 Corintios capítulo 15 si cristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe entonces este cristo que resucitó le dio forma y sentido a todo lo que creemos entonces este cristo que resucitó un día vino al mundo nació el nacimiento de cristo es el cumplimiento de la promesa de dios de enviar un salvador y la resurrección de cristo es el cumplimiento de la salvación que dios iba a hacer con nosotros destruyendo el pecado y la muerte entonces nosotros celebramos dos acontecimientos muy importantes en nuestra fe la pascua y la navidad la pascua porque es el cumplimiento y la victoria de cristo y la navidad porque es el cumplimiento de la venida del señor ¿me entendiste rosa? hasta ahí la venida de cristo cuando cuando nace el nacimiento la navidad la navidad la pascua y la pascua cuando muere cuando resucita y muere resucita correcto estos dos acontecimientos son la columna de lo que celebramos la pascua de la resurrección y la natividad ahora para prepararnos bien a estas dos fiestas que son de color blanco porque blanco significa principio origen inicio blanco acuérdate pascua blanco para prepararnos a esa fiesta hay dos tiempos muy importantes de preparación a cada fiesta para prepararme a la navidad hay un tiempo muy importante que es el adviento la navidad no la puedo celebrar así porque así hay que prepararse para la venida del señor en ese tiempo es el adviento el adviento me prepara a la navidad correcto y hermano y que cosa como me preparo para la pascua para prepararme a la pascua me tengo que preparar con la cuaresma con la cuaresma entonces ya tengo cuatro tiempos litúrgicos tengo la pascua tengo la navidad como columna de nuestra fe y para prepararme cada tiempo tengo dos tiempos más el adviento que me prepara la navidad y la cuaresma que me prepara la pascua los dos son de color llano blanco que significa principio origen victoria llano blanco ahora es de color morado el adviento y la cuaresma es de color morado ya así como su vestidito mi hermana Ana Paredes que tiene una franja moradita ahí está llevando ella media cuaresma así morado y morado que significa conversión penitencia preparación cambio de vida eso significa entonces yo no puedo celebrar bien la navidad si no me preparo bien con el adviento no puedo celebrar bien la pascua si no me preparo bien con la cuaresma ya tenemos cuatro tiempos litúrgicos correcto para cerrar para cerrar este año litúrgico entre la preparación de la navidad y la preparación de la pascua hay un tiempo ordinario entonces antes de prepararme para la navidad es decir antes del adviento hay un tiempo ordinario y antes de prepararme para la pascua es decir antes de la cuaresma hay otro tiempo ordinario por lo que ahora tenemos dos tiempos ordinarios también uno antes de la preparación de la navidad es decir antes del adviento y otro ante la preparación de la pascua es decir antes del acuarese con lo cual tengo seis tiempos litúrgicos que van en redondito y van a sellar todo el año litúrgico ¿cómo? ahora te lo explico Dios prometió enviar a su hijo que se preparen porque enviaré a mi hijo entonces el año litúrgico empieza con el adviento preparación porque Dios va a enviar a su hijo luego Dios cumplió su promesa Cristo nació Navidad cumplió su promesa sigue el segundo tiempo litúrgico luego este Cristo creció y predicó la salvación tiempo ordinario tiempo donde Cristo predica enseña disipula pero este Cristo que está grande predicando ahora sabe que ha venido para ofrecer su vida por nosotros así que se va a preparar para el sacrificio cuaresma cuarto tiempo litúrgico en estos 40 días que se va a preparar ya no va a parar hasta la cruz después de la cuaresma que va a terminar en el trío pascual en la semana santa va a venir con su pasión muerte y resurrección la Pascua quinto tiempo litúrgico 50 días de Pascua hasta Pentecostés después de esos días Jesús que se ha ido al cielo envía a su Espíritu Santo y en ese tiempo que Jesús ha estado un tiempo todavía con sus típulos fue resucitado les va a enseñar algunas cosas más todavía que va a volver él no se va para siempre que va a volver antes de irse al Padre un segundo tiempo litúrgico donde Cristo ha predicado todavía después de resucitado hasta cuando hasta que se fue al cielo y un día volverá nuevamente ahí volverá como Cristo Rey del Universo ahí termina el año litúrgico esto ya es lo que celebramos hermano esto lo vamos a ver cuando tú me veas ahora lo escribo con un gráfico me vas a entender más fácil todavía ahorita te he entrado al cerebro por acá nomás cuando veas el gráfico es esto es lo que dijo si lo vi creo en la repetición de la de la ay esto ya veo primero sí sí ahí más o menos ahí que lo que lo estaba guapo que lo escribió usted disculpe este Pascua es este la la Semana Santa y también Navidad ok solamente solamente la Semana Santa Pascua correcto pero ojo ¿qué significa la palabra Pascua? ¿qué significa Pascua en castellano Betty Morales? Navidad es otro no es Pascua es Navidad ¿no? por eso Betty ¿qué significa Pascua en castellano? la Pascua es la venida la preparación Anita Paredes Pascua ¿qué significa en castellano? la Pascua la celebraban los judíos celebrando el día que salieron de Egipto a ver no me está respondiendo a Omar le estoy dejando el hebreo porque Mario buscó la respuesta en castellano pero Omar le voy a preguntar en hebreo ¿qué significa Pascua? estoy preguntando desde ese en castellano porque Omar que me voy a va a preguntar en hebreo ¿qué significa Pascua? Rosa ¿qué significa Pascua en castellano? porque Omar le voy a preguntar en hebreo ¿qué significa? dale ¿nada? ya Omar en hebreo ¿cómo se dice Pascua? ¿se decían las relaciones del pan y el vino? no nada el cordero el cordero cuando se hace el sacrificio la palabra la palabra Pascua la palabra Pascua viene del hebreo Peshach y Peshach significa paso salto ¿qué cosa es la Pascua? es el paso es el salto la Pascua la tuvieron los hebreos cuando salieron de Egipto y pasaron por el mar rojo de la esclavitud a la libertad ojo ojo esa Pascua los judíos la van a celebrar hasta hoy día todos los años es el día de su independencia porque pasaron de ser esclavos a ser libre esa palabra Peshach Pascua significa paso salto Jesús va a tener también su Pascua ¿cuál Pascua? él va a pasar de la muerte a la vida a la resurrección y ese paso de Cristo de la muerte a la resurrección es el paso que vamos a tener nosotros cuando muramos Cristo es nuestra Pascua es decir es nuestro paso de la muerte a la vida eterna por eso hay que tener claro que nosotros los cristianos celebramos la Pascua el paso de la vida de esta vida terrenal a la vida eterna ¿quedó claro Anita Paredes? ¿está claro? ¿se entendió? sí sí ¿y la preparación para la Navidad también es Pascua o no? ahora uno y voy a responder y la pregunta mira para que veas Rosa Luz mira acá de los que estamos acá muchos ponen en su puerta en Navidad para que no te creas para que no se rían de ti en su casa en Navidad ponen feliz Navidad y fiestas Pascuas ¿has visto eso o no? sí y tú y tú tú me estás preguntando ¿por qué has visto eso? la mamá dice jaja se están riendo ¿y por qué ponen eso en su casa entonces en tu barrio? ¿por qué ponen en metros? o sea felices fiestas Pascuas en Navidad ¿por qué? a ver ¿quién me responde? y expliqué lo que significa Pascua pues ¿quién me responde? todo menos Rosa a ver ¿quién me dice Rosa? Betty Ana Carmencita Mónica Ana Ojea Orejuela a ver ¿por qué decimos hace fin de año Feliz Navidad y fiestas Pascuas? si Cristo no ha resucitado en Navidad a ver ¿qué está queriendo decir ese cartel? ¿qué significa Pascua? paso ¿ya? entonces cuando digo Feliz Navidad y Felices Fiestas Pascuas ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy diciendo? estoy deseándoles a ustedes que tengan una buena Navidad y un nuevo y un nuevo año un nuevo año estoy pasando de año Pascua la gente que pone el cartel ni sabe lo que escribe pero eso es es que es así hermano claro lo hemos visto nomás pero Pascua Pascua está loco no, no te está diciendo estamos pasando un nuevo año y Navidad y fiestas Pascuas significa eso porque Pascua significa eso paso en la Navidad hermana lo que estamos celebrando es el paso del año pero en sí la Pascua es la resurrección de Cristo la Pascua es la resurrección de Cristo es Cristo que pasó de la muerte a la vida eterna y con él nosotros también resucitaremos ¿se entendió hermanita Rosa? sí ok ok muchas gracias pases con Rosaluz amén no, pero mire que ha preguntado dos cosas que no ha sabido contestar la hermana muy importante muy importante así es todo suma sí, sí hermana hermana diga Anita yo tengo yo tengo una una pregunta este acá en lo que usted ha explicado en la epíclesis que todos debemos estar arrodillados en ese tiempo ¿no? este ¿qué postura podría tomar por ejemplo las personas que no pueden arrodillarse en ese momento por enfermedad o por algo permanecer de pie pienso que tapan a la persona que está atrás entonces es incómodo y no sé qué postura tomar muy buena pregunta hermana en primer lugar voy a partir por el último lo voy a dejar al inicio pero voy a partir por el final hermana en la iglesia en la iglesia no solamente en el recinto del templo sino en la iglesia no podemos calificar a las personas premeditadamente si no sabemos cuál es la realidad de la persona ¿me entiende? ¿no? yo no puedo hablar con usted ni usted de mí si no conozco ni usted conoce cómo es mi situación entonces mal haría yo en incomodarme con usted si está parada y por último si a usted no le interesa arrodillarse porque no cree bueno ese es su tema pero yo sigo con mi devoción punto uno punto dos la iglesia lo que hace es tratar de buscar nuestras posturas corporales uniformes para la adoración pero eso no significa que alguien que esté impedido de hacerlo por razones físicas etcétera esté obligado a hacerlo no 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 esto es muy importante saberlo si alguien si alguien no puede arrodillarse pueden hacer dos cosas quedarse de pie como usted lo está haciendo o otra persona no lo haya hecho y si de repente uno ve que puede incomodar al que está adelante uno puede buscar otro lugar al lado donde puede ponerse pie al costadito de la pared o al costado si se puede si no paciencia uno se coloca de pie pero sabe que hermanita y lo digo con mi cuerpo ¿no? una cosa es que yo me ponga de pie y estoy ahí ese no está en la mesa pero si yo estoy de pie y estoy en una postura pues es importante el cuerpo en la litúrgica si yo estoy en una postura de adoración qué mejor explicación para el resto que no puedo reírme porque algo tengo pero que estoy en devoción de educación hermano ¿me entiendes? ¿no? o sea el cuerpo habla hermanita y su cuerpo tiene que hablar así como cuando uno está enfermo el cuerpo habla que está enfermo la postura en el tiempo es importante yo estoy participando no está rodeado pero estoy por razones que la gente desconoce de repente pero estoy con mi postura en adoración respondo pongo mi cuerpo en atención en la adoración ¿sí hermana? ya hermano mire en el peor de los casos o mejor de los casos como quiere decir porque mi madre por ejemplo tiene ese problema mi madre usa bastón ella se queda de pie en algún momento cuando siente que va a incomodar a la persona por alguna razón toma asiento ahora yo lo dejo a criterio de usted prefiere quedarse de pie o tomar asiento porque uno dice no, es que no me voy a sentar en la adoración eso por eso lo dejo a criterio ¿me entiende? ¿no? pero tiene una falta en ese sentido gracias amén muy bien lo que he querido también un poquito y me gustaría que ustedes también vayan entendiendo esto ¿no? he querido fundamentar con la Biblia que la misa es bíblica la misa es bíblica los que me han estado escribiendo lo que me han estado escribiendo al correo les he estado respondiendo ¿verdad? acá hay varios que me han escrito y les he estado enviando algunos documentos me han hecho algunas preguntas algunas cosas les he respondido por ahí les he enviado documentos de la iglesia les he enviado el catecismo también para que lo tengan ahí les he enviado algunos documentos que tengo acá en físico y que están en la red y los estoy colgando también ahí para que lo tengan ¿no? por ejemplo hay un documento muy bonito y muy básico he pasado ahí el sacro de santo un concilio que es este documento donde están las normas sobre la liturgia y también el otro documento que es este sobre el domingo sobre la eucaristía también he pasado varios y este otro la iglesia vive de la eucaristía que es un libro muy bonito del papo Juan Pablo también lo he pasado a los que me están escribiendo y lo que tengo ahí se los paso ¿no? para que ustedes también lo puedan leer yo quiero terminar con esto ¿no? les enseñaba la vez pasada en los leccionarios a ustedes los estaba repasando el domingo por ejemplo acá voy a voy a voy a hacer un buen rapidito ¿ya? por ejemplo nosotros estamos en el tiempo ordinario ¿verdad? entonces estoy leyendo el leccionario número 4 y acá por ejemplo tengo la lectura ¿cómo? acá no viene por fechas viene por semanas el año litúrgico tiene 34 semanas de tiempo ordinario entonces ahorita estamos ¿en qué semana? 22 ¿no se olviden? 20 ¿no? semana 20 del tiempo ordinario entonces tengo que buscar acá no viene en fechas entonces busco hoy día es lunes de la vigésima semana ¿no? lunes de la vigésima semana entonces empiezo a buscar acá no viene por fechas y acá yo no voy a encontrar en mi leccionario así sino así miren se pueden leer ahí ustedes ven ahí así sale el leccionario no sale la fecha uno tiene que buscar por tiempo lunes de la vigésima semana ¿no? ahí sale ¿ve? y así el martes miércoles jueves y el domingo ¿cómo sale? la de los domingos por ejemplo en los domingos leccionarios estamos ciclo C estamos domingo 20 del tiempo ordinario le busco acá el domingo 17 domingo 20 del tiempo ordinario ¿sí? domingo 20 ¿no? 20 o 20 20 ya 20 y en el ciclo 20 ciclo C ¿no? entonces acá tengo el domingo 20 del tiempo ordinario ahí están vienen así las lecturas por fecha no vienen no vienen fechas entonces yo tengo que basarme al año litúrgico eso es importante por ejemplo conocerlo ¿ok? bien mis hermanos lo dejo por ahí bueno Américo antes que antes que termine por favor tengo unas cuatro preguntitas pequeñitas vale amén la primera por ejemplo nosotros en la misa sí para el salmo el pueblo responde el salmo responsorial ¿cierto? pero en una comunidad un grupo por ejemplo he visto algo se dice el evangelio todo responde bueno gloria a ti señor Jesús y si fuera un texto del antiguo testamento gloria a Dios pero en el caso cuando uno hace el salmo leo un salmo ¿qué es lo que responde el pueblo en ese momento la comunidad o en la comunidad o el grupo donde se encuentra? siempre he visto uno dicen gloria a Dios otro dicen amén otro dicen aleluya ah no 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 ya te entendí me entendió claro no 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 es que el salmo es eso es un salmo responsorial el salmo ya es una respuesta ¿me entienden? y por eso se llama salmo responsorial porque es una respuesta a la lectura que se proclamó en la primera lectura pues como respuesta a esta primera lectura proclamada el salmo no responde a esta lectura entonces es un salmo que responde a la lectura con el pueblo ¿y cuál es la respuesta a la antífona que todos decimos? ¿no? por ejemplo una antífona cualquiera voy a abrir una misa ¿ya? acá tengo un salmo dice salmo dice bendito sea el señor Dios de Israel que ha visitado a su pueblo ese es el antífona que repetimos entonces voy leyendo cada uno de las frases ustedes ven ahí y ustedes no sé si pueden ver acá hay una R chiquita una letrita R ese es donde se pone el antífona entonces yo termino el salmo y ahí terminó nada más nada no tengo que decir palabra de Dios nada de eso nada nada me refiero me refiero a una comunidad fuera de la de la la misa en un grupo por ejemplo un grupo carismático no 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 hermano no nada ni dentro ni fuera de la misa amén es salmo responsorial no 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 es lectura ya perfecto palabra de Dios nada de eso sí correcto eso es importante también reconocerlo y lo otro es para para todos nosotros un cómo podíamos llegar a estas personas por ejemplo ya sabemos que no es con la acción de la crítica sino de que ellos también puedan vivir una experiencia con el señor a través de la liturgia a través de la misa por ejemplo a mí me pasó el domingo no quizás una una persona quizás de con otro punto de vista quizás podía haber este visto lo lo negativo y no lo positivo por ejemplo a la hora de las ofrendas cuando vinieron a dejarle el vino y el pan al sacerdote este el hermanito que llevó el pan estaba con shock no entonces este uno fue uno eso y luego entraron personas a la casi para el saludo final del del rito final de la santa misa entonces este yo veo que hay personas que están como como monitores inclusive para la para la eucaristía primero que tampoco no sé cómo decir si también uniformadas yo las veo un poco desarregladas a veces muy apuradas y yo digo bueno todo usted dice que todo es todo la liturgia es todo hay una toda una unión entonces en qué parte nosotros cómo podemos ser para poder fomentar esto con cariño con amor no criticando sino haciéndolo ver que puedan vivirlo mejor como usted dice puedan vivir más los frutos mira hay dos cosas fundamentales la primera tiene que ver con el pastor nuestro sacerdote tiene que conocerlo no tanto como chisme sino para ayudar para ayudar padre una sugerencia ¿no? sería bueno que quizás si hay un equipo de liturgia sería bueno enseñarles algunas cosas sería bueno de repente no sé si en la parroquia habría o no importante es el equipo de liturgia hermanos ¿qué hace el equipo de liturgia? básicamente hace tres cosas el equipo de liturgia primero se concentra en la preparación de la palabra la lee antes de la misa la medita en las reuniones la intercambia la integra su vida uno dos el equipo de liturgia prepara la celebración en ayuda al sacerdote los muebles las lecturas las luces los los vasos sagrados o lo que se vaya a utilizar de acuerdo a lo que el sacerdote nos permita para ayudar ¿no? hay que estar atentos con eso y eso implica también las personas que van a participar tiene que haber criterio siempre en el equipo de liturgia acá no se trata de discriminación por favor entiéndame bien eso no es discriminación es simplemente tener criterio de lo que estamos celebrando si se está pidiendo la dignidad de lo que celebramos es porque es algo muy importante entonces la persona también tiene que aprender la que va a la misa tiene que aprender que está en un momento muy especial muy digno es algo que no nos están formando mucho a nosotros entonces eso nosotros mismos inclusive de repente empezando por nosotros mismos yo tengo una misa y como es mi mi vestimenta para el domingo en la misa entonces la gente también tiene que ir aprendiendo de a pocos y por último hermano a veces la persona que ha hecho eso la que ha estado en Cholto difícilmente quizás al hablar con ellos no lo van a tomar a bien en un primer momento hay que tener mucha delicadeza mucho tino y empezar por una conversación una conversación muy amigable para sugerir pero lo importante es empezar por el grupo el mismo grupo dos pequeñas preguntas más uno si están preparando si hay preparación en la iglesia para los ministros de la comunión si están preparando si hay para el ministro de la comunión en ese tiempo antes de la pandemia Betty Betty Morales en tu parroquia hay ministro de la comunión reconocido sé que hay hubieron pero ahorita no están ejerciendo esa función ya pero fueron presentados a lo vi por persona o solamente el sacerdote los escogió nos preparan durante un tiempo van a unas charlas que son organizadas por el autoristado correcto son los requisitos hermano para ser ministro de la comunión en el caso vamos a ponerlo por ejemplo que yo me esté motivando por ello como es el llamado ellos mismos lo escogen uno puede ir como sería básicamente tres eran el sacerdote exacto una primera era que el sacerdote tendría que tener un aspecto de ti conocer algo para que pueda responder por ti porque eres de la comunidad y todo lo segundo era un poco tu regularidad de vida o sea si estoy casado bien casado si estoy soltero bien soltero porque yo voy a hacer un testimonio delante del pueblo y lo tercero era un poco de posibilidad en la vida parroquial en la vida parroquial para que se vea uno de la comunidad parroquial que está ejerciendo este ministerio gracias hermano y por último hermano médico no sé si usted tendrá un tiempito si lo podemos coordinar bueno acá luego todos hermanos también para que se comprometa para hacer un pequeño curso sobre calendario litúrgico bien desarrollado como usted lo está aplicando usted nos dice a ver lo puede pensar y nosotros le vamos a responder lo pensaría pero hermano pero te digo que lo más cercano que tengo en mi mente sería noviembre ok porque como te digo los temas a veces los trato de hacer en 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 situ con la iglesia para que estén tanto te dije a la hermana un poco le he resumido acá acá un año pero como curso sí tendría que ser para esa fecha ¿por qué? porque final de noviembre estamos empezando un nuevo año entonces toda esa explicación me serviría para que tú empieces el año bien con todas tus cosas y todo eso es como ahorita por ejemplo ahorita por ejemplo que debo estar buscando yo en mi comunidad ustedes que son en sus comunidades ya debo estar buscando algo para para cuarema algunos temas de formación para cuarema ya la otra semana es cuarema o me equivoco o estoy mal claro para Semana Santa empieza el miércoles de ceniza el miércoles ya empieza el miércoles ya miércoles de ceniza entonces yo ya por ahí debería ir apuntando a mi comunidad unos temitas por ejemplo en qué conciencia está cuarema entonces el próximo lunes con ustedes que termino con esta liturgia vamos a hacer una especie de práctica con la misa del miércoles de ceniza ya no sé en qué me estoy metiendo pero vamos vamos a hacer una especie de práctica de la misa con la misa del miércoles de ceniza voy a buscarme la lectura toda la del miércoles ok y también lo que vemos que conversado hermano referente al ayuno y a la penitencia sí porque justamente la lectura trata de eso es más la lectura de la palabra del miércoles de ceniza habla de ese aspecto vamos a tener que tocarlo sí o sí bien hermano muchas gracias como ustedes el curso es el lunes porque con otro curso el otro grupo el otro grupo estoy viendo los miércoles pero en la noche ya para eso ya pasó la misa entonces yo le sé en cambio ustedes se la voy a dar antes muy bien hermano hermano usted puede terminar con una pequeña oración de este curso este tema por favor amén en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amado padre de dios señor de la vida del amor y de todo cuanto nos regala día a día le damos gracias señor porque en esta noche tu amor bendito también ha permitido que ajunta esta comunidad de estos hermanos que participan este curso de teología y espiritualidad de la santa misa podemos ir entendiendo y comprendiendo lo que significa cada momento de esta celebración a qué nos llama y qué cosas vamos descubriendo en cada uno de los elementos de la celebración eucarística gracias señor y permítenos que vayamos cada vez más involucrándonos en este maravilloso sacramento que podamos participar de la mejor manera ilumina mis hermanos aquí que están en el curso para que sean difusores de todo aquello que vamos entendiendo primero en nuestras familias y después en nuestras comunidades y que estos talleres se puedan ir expandiendo para que todos podamos celebrar dignamente como tú has mandado señores de misterio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas al señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén a ti madre María gracias por acompañarnos Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén